RBI extremo, se acabaron los secretos. ¿Reconociste finalmente que estuviste con Gary y tuvieron una relación? Por supuesto, claro que sí. Asumo mis consecuencias. ¿Qué hiciste a volver a Chile, niña? Por trabajo, por un tema de contrato que tengo con Chic Ultra Barba. Y tengo un contrato con ellos hasta finales de abril del año que viene. Y tengo que cumplir mi contrato y estoy feliz. ¿Se dijo que estaba sin dinero, que no tenía trabajo? Mira, estaba feliz, viajé muchísimo. Me fui a París, a Portugal, a Marbella. ¿No quedó muy claro por qué terminaron? ¿Hubo violencia? Mira, no éramos compatibles, para nada. ¿Y qué terminó su relación? ¿Ahora tienen una buena onda? En verdad, mira, yo intenté llevarlo lo mejor posible, la verdad. La relación con Gary se fue, no fue muy buena, la verdad, no fue muy buena. A mí me molestó llegar aquí y encontrar con otra versión, como el pobrecito, como el que le pasaba todo. Y dije, no, no puede ser. O sea, tú no puedes ser que una persona te trató tan bien y más encima que anden con tanto de una versión que no es. A mí me molesta. Es que igual, yo creo que cualquier mujer en la faz de la tierra, después de haber pasado todo, de haber creído en la relación, que todo fue, las palabras se las lleva al aire. Y yo creo que yo, la gente que me sigue, porque yo gracias a Dios tengo mucha gente que me odia, pero también tengo mucha gente que me quiere. Y eso yo creo que le debo al menos una explicación después de los dichos de que yo estuve, soy una pata negra, porque es que lo encontré a otro. Yo, pata negra, ¿qué es eso? Es que yo lo encontré como muy fuerte, después que si el otro, que si yo era la mala, que si yo lo dejé abandonado porque iba... ¿Él no te echó de la casa? No, no, no. Yo me tuve que ir, yo me quise ir y aparte que él no me daba lo que yo buscaba, lamentablemente. ¿Qué buscabas tú? Una estabilidad. Cariño, yo creo que no pido nada del otro mundo. Yo creo que pido que todo lo que nosotras todas soñábamos, venir, llegar, todo es bonito, llegar al altar de Chávez Blanco. ¿Eres un hombre celoso o posesivo? ¿Ah? ¿Un hombre celoso o posesivo? Ay, ya, salta a la vista. Salta a la vista. ¿Te pasó plata finalmente? Sí, me hizo un ingreso de un millón de dólares, pero claro, se perdió por ahí porque tanta transferencia que yo tengo, se me perdió. ¿Qué le siento que te habría pasado 500 mil pesos? Te estoy diciendo, me hizo una transferencia, nunca llegó, venga ya. ¿El que se comunicó con gente de primer plano y dijo que te había pasado? Ay, ¿ahora se viene? Ahora, después de haber llegado, haber estado con cualquier, en la tarde con una, en el mall, en la noche con otra, y ahora vienes a meter a tu familia, ¿cómo quedar como pobrecito? No, yo creo que no. Yo creo que es un poquito, hay que ser más consecuente con lo que haces y lo que dices. Si se hubiese querido hablar, le hubieses hablado de un principio cuando llegaste acá. ¿O no? Yo creo que es lo más justo. Yo escuché la versión de él, me parece estupendo, yo di mi versión. Y aquí, cada uno, si no queremos, nos matamos a ti mismo, pero me da lo mismo, en verdad. ¿Lidia, y tus deudas con la señora del departamento? Ay, pobre. Esas cosas yo creo que encuentro que se arreglan, se arreglan en casa, la verdad. Pero yo creo que eso se arreglan en casa, esas cosas. Yo lo encuentro un poco, vamos a ver, salir un poco de lo, de lo... No, es que no, las cosas no se arreglan así, las cosas no se dicen así, ni se hacen así. Yo, gracias a Dios, siempre he tenido trabajo, me he mantenido toda la vida trabajo de muy niña, me he mantenido toda la vida sola y no me hace falta nada de nada y para que vengan a decir a estas alturas. Si tú tienes algunas cosas que arreglar, te las sacas de tu bolsillo y las arreglas, pero no me eches la culpa a mí. Si hay las telerías que le pagaran las deudas, Gary Medel, no sé. No, vamos a ver. Es como una forma de decir, si yo lo dejo todo y digo ya, me va a que te acompaño, dejo mi trabajo, dejo el programa que es un programa juvenil, que la gente parece que se le olvida, que solamente se ven las cosas malas. Yo desde mi pasado atrás, yo me levanté a mi primer... perdón, televisión, me dio una plataforma que es fiebre de baile y que la agradezco de verdad de todo corazón. Estoy súper agradecida porque desde ahí empezó a no cambiar todo. Lo hice todo lo mejor que pude. Me metí a un programa juvenil cuando todo el mundo, nadie daba un duro por mí. Y yo creo que lo hice lo mejor que pude. Lo mantuve en silencio, me callé, no me metía con nadie, no hacía nada. Pero lamentablemente, sí, me equivoco a lo mejor en creer en una persona, pues sí. ¿Pero por qué él tendría que pagar las deudas? Ah, y es una forma de decir como, vamos a ver, si tú vas a decir, mira, eso es problema mío. Eso es problema mío. La señora dijo que le di a un millón y un millón doscientos. Eso es problema mío. Esas cosas no son así. Y eso es problema mío. Si yo lo tengo que arreglar, esas cosas yo creo que se arreglan internamente, no públicamente. Porque a nadie le importa de lo que yo vivo y a la gente le importa de lo que yo trabajo en televisión. Lo que es mi vida personal, de que la señora dice, que yo digo, o que si el otro dice, o la otra, venga a inventar, yo creo que... Pero, Nidia, tú vendes tu vida personal. Eso no. No vendo mi vida personal. Y te equivocaste. Pero estás acá hablando cerca de tu relación con Gary Medel. Yo vine y yo creo que la gente que me sigue merece una explicación por todas las cosas que se han dicho. Y yo creo que nadie, como mujer que soy, yo creo que ningún hombre ni nadie me va a hacer sentir menos de lo que soy. Hasta ahí, bien, ¿verdad? De ahí a dar mi vida personal o decirte dónde vivo, lo que como o cómo duermo, es cosa mía. Nidia, uno de tus ex mejores amigos, Mario Brizos, dijo que tú habrías quedado embarazada. ¿De perdón? Dijo que tú habías estado embarazada y decidiste no optar por el camino de este bebé. ¿Ah, sí? Qué pobrecito. Mirale a él en la barriga, a ver si tiene un alien. Dijo incluso que lo ibas a negar. ¿Seguramente? Dijo que tú lo ibas a negar. ¿Seguramente? Tendrá algo ahí seguro. Dijo que tú lo ibas a negar y que él tenía pruebas porque viviste cuatro años en su departamento y dejaste muchas cosas. O él vivió conmigo cuatro años. Es que aquí hay muchas versiones. Mira, ¿sabes lo que diga él o lo que no diga él? A mí me interesa poco. Y me importa poco. Yo vine a trabajar y es lo único que me interesa. Se habló de dos supuestos padres, entre ellos. Estoy con todos, parece. No me da tiempo. Tú sabes que a mí no me da tiempo. Yo salgo de mi casa y tengo una fila de hombres que tengo que salir de casa y decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tengo pase para todos. Vivian, incluso tú le dijiste a los dos que podrían ser los padres y ellos te pidieron exámenes. Yo creo que es una acusación un poquito fuerte porque es un tema muy fuerte. Que hay muchas mujeres que pasan por circunstancias súper fuertes y yo creo que es un tema muy delicado de lo que están hablando. Y eso yo ya creo que es entrar un poco a creerle a una persona que ya no tiene más argumentos ni más cosas que hacer. ¿Qué pasa si él muestra pruebas? Y yo creo que ya la gente, yo con la vida, mira, lo pasó con lo mismo Adriana, si no me equivoco. A todas, él cuando se cabrea, es una persona que le da lo mismo quién tú eres y lo que has hecho por él. Le da lo mismo. Y yo creo que entrar al juego de esas personas lo encuentro un poco, ya un poco caer, de verdad. Yo no necesito eso en mi vida. Por alguna razón yo lo voy a reconocer. Yo he tenido también la culpa por tener amistades que no debería haber tenido. Lo tengo que reconocer y fue culpa mía. Pero de ahí, de ahí, a creer ya en este, jugar este juego como hay ahora la otra y no quiero hablar. Ahora viene esto. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Que matéis a quién? ¿Me entiendes a dónde voy? Si vamos a seguir con este juego, no va a terminar nunca. Oye, este mismo personaje, tu ex amigo, dijo que tú fuiste amante del Mago Valdivia. Con la pata negra. Jamón de jabugo. Que los vio en su departamento. Sería jamón de jabugo. El buen jamón. Venga ya, hombre. Si yo he estado con todo. ¿No te has dado cuenta tú? No voy a negar que no conozca a Jorge. Lo conozco. Estuve en su boda. Yo creo que la gran mayoría lo saben. Pero de ahí, a meter una familia. ¿Y por qué la Roxana ahora dice, ay, yo no lo digo? ¿Por qué es que eso hace? ¿Por qué? Entonces ahí las personas demuestran que, ahora sí, ahora no, ahora te tiro la pelota, a ver dónde rebota. Yo no estoy para caer en ese juego. Pero Roxana también lo contó en un reality. Sí, claro, tejiendo más encima. Para ver, tejiendo la tonta. Pero mira, sé que esas personas, yo gracias a Dios las quité de mi vida a tiempo. Bueno, a tiempo, porque mira el resultado que uno tiene. Y lo encuentro, si ellos quieren seguir esto, se van a quedar solos hablando. Yo vine por mi trabajo, voy a terminar mi trabajo, estoy feliz de estar de vuelta. Y nadie me va a cambiar eso. Ni ella, ni el otro, ni la otra que diga. Me importa tres carajos. Oye, se dijo que este fin de semana te reuniste con Kika Cuña, apenas llegaste. Sí, 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 yo, si yo tengo tiempo para todo. Por favor, cariño. A lo mejor es buena onda para conversar como no se veían hace tiempo. Yo no tropiezo al mismo tiempo con la misma piedra. No, yo tropiezo una vez y me caigo, me levanto y sigo mi camino. De verdad. ¿Qué te parece que Adriana y Roxana no hablen bien de ti? Qué penas por ellas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué les queda? Ya dime tú, ¿qué les queda? Ponerse más pechuga, ponerse... ¿Qué les queda? De verdad. Y la verdad que me alegro un montón. De verdad, te lo digo de corazón, me alegro muchísimo. Roxana Muñoz, tú no la pasas por eso. Es que no, es que mira, es que a mí es gente tan... Es que no tengo, de verdad que no tengo palabras. Te lo juro por Dios que no tengo palabras. Yo creo que dicen por ahí que Dios castiga pero no a palos. Y yo voy a esperar en su momento. Porque todos vamos a tener nuestro momento. ¿Vas a encarar a todas tus amigas? ¿Aacciones legales? ¿Por todo lo que ha hablado de ti? ¿De el bajo del día? ¿De tu embarazo? Mi amor, para darle pantalla, no. Yo no estoy para esas cosas. ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! ¡Qué barato! ¿Te vas a quedar aquí en Chile por un tiempo? Sí, mi amor. Definitivamente. No, tengo, tengo... Vamos, tengo... Con la marca terminar hasta abril tengo con la marca. Y tengo otras cosas, otras propuestas. Estoy feliz, de verdad. Porque este país, a mí por mucho que... Yo lo he pasado súper bien en mi país. Y vengo para acá y lo he pasado genial. Aún mejor todavía de lo que lo he pasado ayer. ¿Ahora estás soltera, Aníbal? Sí, va a variar. ¿Vas a pasar el verano acá, Aníbal? Sí, es que me encantan las playas chilenas. Te lo juro. Y no te has dado cuenta que paso de verano en verano. Me voy para allá, es verano, vengo para acá, es verano. Estoy viviendo en un verano, todo eternamente. ¿Sabes lo que en España trabajaste, gogo dance, el qué verdad es eso? No, mi amor, no. Infórmese un poquito mejor, no. Para nada. Era enfitriona en un lugar que, vamos, salió hoy día, si no me equivoco, salió al aire. Y la verdad es que es feliz de estar y que me dieran... Bueno, yo siempre he trabajado con ellos, cuando era niña, estaba súper contenta. Pero no moví el pompis, como dicen por ahí en algún espacio, de verdad. Lo digo de verdad, en serio. RBI Extremo, se acabaron los secretos.